Continuamos, vamos a cambiar el rumbo de la información porque una mamá de 26 años le quemó las manos a su hija de tan solo 9 años. Esto porque supuestamente sustrajo dinero, ocurrió en la zona de Marquina, esto en el municipio de Guillacoyo. La niña tiene lesiones en las muñecas y la denuncia la realizaron los vecinos. Quemó las manos de su hija de 9 años por agarrar 4 bolivianos sin su permiso. El hecho se registró en la zona de Marquina la noche del jueves. De la cual la señora admite ser la responsable de este hecho, toda vez que la menor habría sacado o sustraído algún tipo de dinero, lo mismo que había gastado en una tienda próxima a este lugar. Los vecinos que escucharon los gritos y el llanto desesperado de la menor acudieron en su ayuda y lograron registrar en un video el terrible momento en el que la progenitora le prendía fuego a las manos de la niña. Inicialmente esta madre llega a querer agredir a funcionarios policiales como también a la funcionaria de la defensoría, por la cual inmediatamente se pide de que la presencia física de la menor, logrando verificar evidentemente de que esta menor presentaba heridas por quemadura en la muñeca del lado de la mano derecha, color rojizo, y así mismo quemaduras en la mano izquierda. La policía intervino en el caso y procedió en primera instancia con el arresto de la madre de 26 años. Al momento de su detención, ella dijo que le quemó las manos como una forma de castigo. La mujer, de acuerdo a la información brindada por la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, se hace cargo sola de la niña que resultó con quemaduras en las manos y de un pequeño bebé lactante. La niña quemada presenta cuatro días de impedimento, fue derivada a una casa de acogida, su madre fue liberada, ya que tiene un bebé de seis meses lactante. Cuatro días de impedimento tiene la niña de nueve años que fue quemada por su propia madre. La defensoría de la niñez informó que mientras se dé con la familia ampliada de la menor, ella permanecerá en un centro de acogida transitorio. El certificado forense, cuatro días de impedimento tiene la niña, entonces de ese modo el equipo psicosocial ha hecho los informes preliminares, ya tiene conocimiento del Ministerio Público, estamos a la espera de la audiencia cautelar que vaya a fijar el juez que conoce el caso. Reprocharon la violenta actitud de la mujer que primero tapó la boca de la menor, con un trapo para evitar que sus gritos se oigan, luego la roció con alcohol y le prendió fuego. Ningún hecho justifica una violencia de esa magnitud, nadie puede ejercer violencia contra los niños, niñas y adolescentes, hay una ley, los niños merecen la doble protección. Debido a que tiene una bebé de tan solo seis meses de nacida, la progenitora fue liberada, permanecerá en su domicilio con custodio policial hasta que el juez fije la hora de audiencia. La niña está con su madre, la madre tampoco a efectos de no vulnerar derechos, seguramente está en con custodio, vamos a esperar la decisión judicial para ver qué hacemos con la niña. Vamos a cambiar de tema porque una menor de 14 años fue vejada sexualmente, esto por un chofer de un trufe que utilizaba su perfil de Facebook para captar a sus víctimas. Este sujeto de 21 años de edad, identificado como Ariel Flores Gutiérrez, se hacía pasar por un adolescente de 17 años, utilizaba un perfil de Facebook falso con el nombre de John Lyme, lo hacía para captar a sus víctimas.